Un dispensador de preservativos femeninos está disponible desde la semana pasada en las oficinas regionales de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer Prodemu en Iquique, dispositivo que da a las mujeres una mayor independencia en materia sexual. Que permite a las mujeres tener mayor autonomía física respecto a la toma de decisiones con su sexualidad y su cuerpo y no depender solo de sus parejas para el cuidado y la protección. Con esta iniciativa vamos a poder seguir educando y concientizando a las mujeres de la región de Tarapacá respecto a su proceso de empoderamiento y autonomía plena. Desde el Colegio de Matronas destacaron la iniciativa precisando que este dispositivo lleva varios años como política pública de uso único y fácil de manipulación, lo que permite su colocación mucho antes de la relación sexual. Sin embargo, su presidenta regional señaló que este preservativo debe ser complementado con otros dispositivos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. La ventaja que tiene es que usted se lo puede colocar antes de tener la actividad sexual, por lo menos puede durar hasta 6 horas dentro de la cavidad vaginal. Señalar también, importante, que no protege contra algunas infecciones de transmisión sexual, ya dado que vulva queda expuesta, no es cierto, ante el contacto de los ruidos corporales. Por eso que hay que tomar otras precauciones aparte de su uso. El Colegio de Matronas llamó a confiar en el sistema público de salud afirmando que este dispositivo es un buen método anticonceptivo que le permite a la mujer tomar la decisión al momento de la actividad sexual.